Porreco cariño, yo como el arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, donde está escrito, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Así que, baila mi cumbia, 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 cumbia Esa es la punta, ¿verdad? Osalo, osalo, así es el mismo con santo como hace entonces, celebrando y bailando Epa Oye, cariñito Que rico Y no le salen esas palmitas, esas palmitas Epa Vamos a Epa Esa es la alegría, esa es la alegría Epa Hasta que descanses Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por amarte